chicos buenos días como estamos el día de hoy comenzamos un nuevo trimestre y sé que este trimestre va a ser con todas las ganas y todo el esfuerzo que ustedes van a poner de su parte porque son unos campeones y lo van a hacer súper súper bien vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy moviendo el cuerpito como ustedes ya saben así que se ponen de pie porque las normas ustedes ya las conocen así que ahora sí chicos a ponerse de pie a moverse para empezar con esas ganas y esa energía nuestra clase correspondiente al día de hoy si tú tienes muchas ganas de aplaudir si tú tienes muchas ganas de aplaudir si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de aplaudir si tú tienes muchas ganas de silbar si tú tienes muchas ganas de silbar si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de silbar si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de silbar si tú tienes muchas ganas de gritar si tú tienes la razón y no hay oposición no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Entonces nos hemos estado y estamos moviendo el cuerpito Y hemos hablado de acciones, ¿verdad? Si tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de gritar Son acciones lo que nosotros queremos hacer y realizar, ¿verdad? Entonces esta canción tiene mucho que ver con el tema Que vamos a tratar el día de hoy Así que chicos, acompáñenme Así como les decía, esta canción tiene mucho que ver con el tema que corresponde al día de hoy Hemos visto acciones, ¿verdad? Si yo tengo muchas ganas de... ¿Cuál fue primero? De aplaudir Si yo tengo muchas ganas de silbar Si yo tengo muchas ganas de gritar ¿Cuántas cosas yo puedo realizar? ¿Cuántas acciones puedo realizar yo el día de hoy, verdad? A ver, voy a hacer una serie de acciones Y ustedes van a tener que adivinar A ver si yo tengo muchas ganas de... Dormir Es una acción, ¿verdad? Si tú tienes muchas ganas de... De repente... Escribir Es otra acción, ¿verdad? Entonces, mis amores Si yo le hablo de acciones ¿Qué acciones más puedo realizar? A ver ¿Quién me dice por ahí? Ah, muy bien Si tienes muchas ganas de leer ¡Excelente! Si tienes muchas ganas de jugar ¡Perfecto! Si tengo muchas ganas de... ¡Saltar! Si yo tengo muchas ganas de... ¡Correr! A ver Son acciones que siempre realizamos En nuestra vida diaria, ¿verdad? No solamente nosotros Las personas, también los animales Y muchas cosas Entonces ¿Saben cuál es el tema Que vamos a realizar el día de hoy, mis amores? A ver Yo sé que ustedes saben ¿Cuáles son? Mmm... Vamos a ver, vamos a ver ¡Muy bien! El tema que vamos a realizar el día de hoy Es el... Verbo ¡Perfecto! Hoy, nuestro propósito será Aprender sobre el verbo Y ya más o menos a ustedes di Más o menos una pista de lo que trata O lo que es el verbo A ver, por ahí ¿Quién sabe lo que es el verbo? A ver Mmm... ¡Ah! Muy bien Me dice que Saltar es un verbo ¿Por qué? Porque es una acción ¡Perfecto! El verbo es la palabra Que expresa una acción Muy bien Recuerden, mis amores Que el verbo Es una palabra Que expresa una acción Y nos va a indicar ¿Qué hace? Una persona Un animal O una cosa ¿Verdad? ¿Qué hace? O ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo Les voy a poner ejemplos A continuación Y ustedes me van a adivinar Vamos a poner los ejemplos Por acá Vamos a poner el verbo Acá Es la palabra Que expresa una acción Y vamos a ver los ejemplos Muy bien Les voy a mostrar Cartillas Y ustedes me van a indicar ¿Qué acción está realizando la niña? A ver Observemos, mis amores ¿Qué hace la niña? ¿Qué acción está realizando? Está bailando Entonces, bailar Es una acción Muy bien Bailar Es una acción Perfecto ¿Verdad? La niña está bailando Es una acción Entonces Bailar La niña baila Bailar Es una acción Perfecto Ahora les voy a mostrar Otra cartilla Miren ¿A qué está haciendo el niño? Por acá Mmm Está volando su cometa Y está jugando Perfecto Jugar Es otra acción Que realizamos Todos nosotros Entonces Jugar Es otra acción Perfecto Miren Tengo bailar Es una acción Jugar A ver, mis amores Les voy a mostrar Otra cartilla Y ustedes me van a indicar ¿Qué está haciendo el niño? A ver Observen bien, mis amores ¿Qué está haciendo? Mmm Está Está bebiendo ¿Verdad? Está bebiendo un vasito de agua Entonces El beber Lo que hace Es una acción Y por lo tanto Es un verbo Beber Es otra acción Muy bien Lo vamos a colocar Por acá Beber Les voy a sacar Otra cartilla Mis amores Para que ustedes me digan ¿Qué está haciendo El niño o la niña? Miren acá A ver, chicos Observemos Miren bien ¿Qué hace la niña? A ver Observen Observen Ah, muy bien Mis amores Está pintando La acción que realiza la niña Es Pintar ¿Verdad? Entonces Pintar Es un Verbo Entonces lo voy a colocar Por acá Miren chicos Las acciones que realicen Los niños Son Verbos ¿Verdad? No solamente También las personas También los animales Por ejemplo Yo les digo ¿Qué hace el gato? Maulla ¿Verdad? Maullar Entonces maullar También es un verbo ¿Qué hace el perrito? A ver Ladrar Perfecto Ladrar También es un Verbo Entonces miren Cuántas cosas Cuántas acciones Que nosotros realizamos Podemos realizar En nuestra vida cotidiana ¿Verdad? Entonces Todas esas acciones Que nosotros realizamos Se llaman Verbos ¿Ya mis amores? Entonces ahora Vamos a practicar Siguiendo Los ejemplos A ver chicos Entonces para ello Quiero que presten mucha atención Sacan su pizarrita Porque vamos a ponernos A practicar A continuación Entonces Vamos a practicar Practicamos Vamos a practicar Y vamos a identificar Los verbos En las siguientes oraciones Observen así Decimos ¿Qué hace cada niño? Ya Vamos a ver ¿Qué hace cada niño? Entonces Vamos a observar La siguiente oración Dice ahí Vamos a leer dos Delia Limpia La mesa Tenemos Delia Es limpiar Muy bien chicos Ustedes son unos campeones Ahora mis amores Vamos a ver La siguiente oración Lo voy a poner por acá Miren Acá tengo otra oración Y tienen que ver Por favor Atentamente Él se llama Renato Miren ¿Qué está haciendo Renato? Vamos a ver Y acá está la oración Dice Renato Lee Un Cuento Chicos Renato Lee Un Cuento ¿Cuál es La acción Que está haciendo Renato? ¿Qué hace Renato? A ver chicos Vamos a ver ¿Qué hace Renato? Muy bien Renato Lee Entonces Lee Viene a ser el verbo Porque es la acción Que está realizando Vamos a subrayar Lee Perfecto ¿Qué campeones son ustedes? Ahí está Esa es la acción Lo que realiza La persona Esto lo vamos a poner Más arribita Para que ustedes puedan Visualizar El siguiente Ejemplo Miren chicos ¿Ah? Acá tengo Otra oración Lo voy a colocar Por acá Acá tengo Una niña ¿Qué acción Estará haciendo La niña? Y vamos a comparar Con la oración Dice así Atentos Vamos a leer Todos juntos La niña Escribe Una Carta La niña Escribe Una carta ¿Qué hace la niña? A ver ¿Qué hace la niña? Muy bien Escribe Entonces la acción Que está realizando La niña Es escribir En este caso Vamos A ver Que el verbo Es Escribe Perfecto Y lo vamos A subrayar Ahí está ¿Ves? Estamos subrayando Y reconociendo Todo lo que son Los verbos Muy bien Mis amores Y nos vamos Con otro ejemplito Para que ustedes Puedan identificar Y lo vamos A colocar Por acá A ver Vamos a colocarlo Por acá Vamos a levantar Un poquito más arriba Para que ustedes Puedan Visualizar Muy bien Mis amores Son unos campeones Y ahora vamos A ver La siguiente oración Acá está Miren Que acción Está realizando La niña En este caso Ella es Úrsula Y dice Vamos a leer Todos juntos Úrsula Canta Una Marinera Úrsula Canta Una Marinera ¿Qué hace Úrsula? Muy bien Canta Entonces La acción Que está realizando Úrsula Es Cantar En este caso ¿Cuál sería el verbo Mis amores? Perfecto El verbo es Canta ¿Verdad? Porque es la acción Que está realizando En este caso Úrsula Miren chicos Qué fácil Es identificar Al verbo Yo sé que ustedes Son unos campeones Y rápidamente Vamos a identificar Recuerden Que los verbos Son Acciones ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace Delia? Limpia ¿Qué hace Renato? Lee ¿Qué hace La niña? Escribe ¿Qué hace Úrsula? Canta ¿Verdad? Son acciones Y esas acciones Se le llama Verbos Muy bien Entonces Ahora nos vamos Con el siguiente ejercicio En el cual ustedes Me van a ayudar Utilizando su pizarreta Todos Acá su pizarreta Mágica Su plumón Porque ahí Me van a completar Con el verbo Que corresponde Bien mis amores Como segundo ejercicio Para que ustedes Practiquen Y sepan reconocer El verbo Vamos a completar ¿Ya? Miren Tengo cinco oraciones Y tengo cinco Acciones En la cual ustedes Van a ver Cuál es la acción correcta Cuál es el verbo Correcto Para cada oración Entonces Yo voy a leer Y ustedes En su pizarrita Me van a escribir Cuál sería El verbo Correcto Para esa oración Empezamos Chicos Bien A la una A las dos Y a las tres Miren La primera oración Dice Ese perro Fuertemente A ver amores Ese perro Fuertemente Y acá tengo Cinco Acciones Cinco Verbo Miren Riega Estudia Vuela Plancha Y ladra ¿Cuál será La palabrita Que complete A esta oración? A ver Ustedes van a escribir En su pizarrita A ver Vamos a ver chicos A la una A las dos Y a las tres Ahí tiene mis amores Para ese perro Fuertemente A ver ¿Cuál será? ¿Ya lo tiene? Estoy segura que sí A ver Pizarrita arriba ¿Cuál sería la acción? ¿Cuál sería la acción? Muy bien mis amores Ese perro Ladra Fuertemente ¿Verdad? Entonces La acción ¿Qué hace ese perro? Ladra Entonces ladra Como es la acción Es el Verbo Muy bien Preciosos Nos vamos Nos vamos Con la siguiente oración Para la cual ustedes van a completar Escuchen Dice La Mariposa Muy Alto La Mariposa Muy Alto ¿Cuál será La palabra En la cual vamos a completar Esta oración? A ver Ustedes escriban rápidamente Acá tienen Vamos a elegir Un verbo correspondiente Para esa oración A ver Escribir chicos Vamos Vamos Todos en su pizarrita A ver Vamos Los voy viendo chicos Muy bien A ver Pizarrita arriba A la una A las dos Y a las tres Excelente El verbo correcto Para completar Esta oración Es Vuela Muy bien Entonces sería La Mariposa Vuela Muy Alto Muy bien Mis amores Entonces tenemos Otro verbo Otra acción Que es Vuela El verbo Volar Muy bien Preciosos Nos vamos Con la tercera Oración Y la cual Ustedes Me van a completar Con un verbo Que le corresponda Todos La niña La ropa A ver Miren Nos quedan Tres verbos ¿Cuál será ¿Cuál será el verbo Correcto Para esa oración? La niña La ropa ¿Qué hace la niña? A ver Vamos a escribir Todos en la pizarrita Chicos Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres A escribir rápido Mis amores Son unos campeones Dicen que lo van a hacer Súper Súper bien A ver Pizarrita arriba A ver Quiero verlos A todos Trabajando Excelente La niña Riega la ropa A ver ¿Riega la ropa? No ¿Verdad? La niña Estudia la ropa No ¿Verdad? No tiene sentido La niña Plancha la ropa Excelente Entonces ¿Qué hace la niña? Plancha ¿Verdad? Plancha la ropa Entonces El verbo correcto Sería Plancha ¿Verdad? Porque es la acción Que está realizando La niña Y siempre Tengo que hacer una pregunta ¿Qué hace? O ¿Qué hacen? ¿Verdad? Cuando es en plural Muy bien Preciosos Vamos a continuar Y seguimos Con la cuarta oración Muy bien Entonces A observar bien Porque nos quedan dos oraciones Y ustedes tienen que estar muy atentos Seguimos Melina Inglés A ver ¿Cuál será lo correcto? Nos quedan dos verbos A los cuales ustedes van a tener que completar Correctamente A ver mis amores Melina Inglés A ver ¿Qué era Melina? Riegue inglés ¿Será Riegue inglés? A ver Yo sé que ustedes ya saben Y tienen la respuesta A ver mis amores Todos con su pizarrita a escribir Vamos A la una A las dos Y a las tres A ver ¿Ya tienen la respuesta por ahí? Sé que sí Pizarrita arriba Muy bien Melina Estudia Inglés ¿Verdad? Melina Estudia Inglés Esa es la acción Que está realizando Melina Excelente mis amores Y nos vamos con la última oración Para seguir practicando A ver chicos Que ya nos queda solamente Un verbo Y está muy fácil de indicar Cuál es el que corresponde ¿Verdad? El niño Las plantas A ver El niño ¿Qué hará el niño en las plantas? El niño Bailará las plantas El niño Cocinará las plantas ¿Qué hace el niño? A ver chicos Yo sé que ustedes ya saben Porque ya está ahí la respuesta ¿Verdad? Vamos a ver Pizarrita arriba A la una A las dos Y a las tres Muy bien El niño Riega las plantas Miren chicos El niño riega las plantas Miren ¿Cuántas acciones Estamos escribiendo acá? ¿Verdad? Por ejemplo Ese perro ladra Fuertemente ¿Qué hace ese perro? Ladra Por eso Ladra Es un verbo La mariposa Vuela muy alto ¿Qué hace la mariposa? Vuela Por eso que Vuela es el verbo La niña Plancha la ropa ¿Qué hace la niña? Plancha La acción es Planchar Muy bien ¿Qué hace Melina? Estudia Perfecto Melina Estudia inglés ¿Y qué hace el niño? Riega las plantas Entonces Hemos podido identificar el verbo Recuerden mis amores Que el verbo Es la palabra Que es la acción ¿Verdad? De lo que realizan las personas Los animales Y siempre Vamos a hacer las preguntas ¿Qué hace? O ¿Qué hacen? Cuando es en plural Eso no lo vayan a olvidar Entonces Ahora sí chicos Vamos a continuar Y para ello quiero que saquen su pizarrita y su paletita ¿Verdadero o falso? ¿Para qué? Para que ustedes me respondan las siguientes preguntitas Tienen todas las paletitas de verdadero o falso Excelente Les voy a dictar una oración Y ustedes me van a indicar la respuesta correcta Según la pregunta que yo les voy a hacer Si yo les digo María limpia la mesa Escuchen María limpia la mesa En esa oración María ¿Será el verbo? ¿Verdadero o falso? A ver chicos Paletita arriba ¿Qué dicen ustedes? Falso Muy bien Porque María No es un verbo No es una acción ¿Verdad? María es un nombre de persona Entonces María viene a ser un sustantivo Más no Un verbo Excelente chicos Muy bien A ver Vamos a ver otra oración Atentos Atentos mis amores A ver La niña Escribe Una Fábula Escuchen La niña Escribe Una Fábula En esa oración Escribe ¿Será el verbo? ¿Verdadero O falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver Paletita arriba A la una A las dos Y a las tres Verdadero Excelente Porque Nosotros preguntamos ¿Qué hace la niña? Escribe Entonces Escribe la acción Que ella realiza Y por lo tanto Es un verbo Muy bien Mis amores Excelente A ver Vemos otra oración A ver Tenemos Pedrito Lee Su Libro Pedrito Lee Su Libro En esa oración Mis amores ¿El verbo El verbo ¿Será el libro Verdadero O falso? ¿Qué dicen ustedes? Paletita arriba A la una A las dos Y a las tres ¿Libro será el verbo? Excelente Falso ¿Verdad? Porque el libro No es un verbo No es una acción Si yo digo Pedrito Pedrito lee su libro ¿Qué hace Pedrito? Libro No es una acción Libro Es un Sustantivo Porque es un objeto ¿Verdad? En este caso El verbo sería Lee Perfecto Excelente Es falso Muy bien Mis amores Y nos vamos Con la última oración A ver Y ustedes me van A levantar Su paletita De verdadero Falso Yo les digo Estela Pinta Con Acuarelas Estela Pinta Con Acuarelas En ese caso Escuchen bien En esta oración El verbo sería Pinta Verdadero O falso ¿Qué dicen ustedes Mis amores? Verdadero Muy bien Porque yo me hago La pregunta ¿Qué hace Estela? Pinta ¿Verdad? Pinta Es la acción Y por lo tanto Es el verbo Muy bien Chicos A ver Nos vamos Con otro ejemplito Que les voy a decir A ver Yo les digo Los niños Juegan En el parque Escuchen bien Los niños Juegan En el parque El verbo El verbo En esa oración Será Juegan Verdadero O falso ¿Qué dicen ustedes? A ver Paletita arriba A la una A las dos Y a las tres Verdadero Muy bien Porque yo hago la pregunta ¿Qué hacen los niños? Juegan Entonces Esa palabrita clave Juegan Es el verbo Porque es la acción Que están realizando Los niños Muy bien Mis amores Yo sé que ustedes Han comprendido Muy bien Lo que es el verbo Y les voy a dar Su carita feliz A todos Porque lo han hecho Súper, súper bien Son unos campeones Entonces Para no olvidarme Voy a recordar Que el verbo Es la palabra Que expresa Una acción Acción De lo que uno realiza ¿Verdad? Y siempre Nos va a decir Lo que hace Una persona Un animal ¿Verdad? Entonces No se van a olvidar De ello Siempre voy a hacer La pregunta ¿Qué hace? O ¿Qué hacen? Para identificar Al verbo Así que chicos Yo sé que todos Lo han hecho súper bien Que han comprendido Claramente Lo que es el verbo Ahora sí Luego de ver su videíto A colocarnos En un lugar cómodo Para seguir escuchando Y afianzando Nuestro tema Que corresponde El día de hoy Sobre el verbo Nos vemos en clase Les mando Muchos besos Y muchas bendiciones Así que mis amores Nos vemos